Bueno, seguimos en Dinámica por Sonda TV y es un momento realmente muy especial porque siempre que hablamos de música realmente el momento lo amerita, la gente se prende, le gusta, cada vez que presentamos artistas acá en nuestro programa hay mucha interactuación con los amigos televidentes. Nos visita Emma Cabral, un joven cantante de la provincia de Córdoba que ya estuvo acá en nuestro programa hace unos días y ahora lo recibimos nuevamente porque le ha ido muy bien en San Juan y ha vuelto. Emma querido, ¿cómo estás? Todo bien, buenas noches. Un gusto recibirte. El gusto es mío, muchas gracias. ¿Anda bien? Bien, por lo menos todo tranquilo, bien contento. Te visita nuevamente en San Juan. Contento de estar otra vez acá en estas tierras tan lindas, ¿no? De San Juan, ¿no? Bueno, ¿y cómo te ha ido la otra vez? ¿Tuviste la posibilidad de volver? ¿Estás nuevamente? Sí, muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy contento, ¿no? Porque me fui con muchas cosas lindas, ¿no? Uno nunca las espera y terminan resultando más hermosas Así que me fui muy bien y muy contento y la gente también de allá de Córdoba muy contenta de que ande por acá Bueno, ¿y en Córdoba has tenido actuaciones permanentes? ¿Cómo es, digamos? Sí, estuvimos tocando, estuvimos tocando y bueno, vinimos con una tremenda cartelera por acá Quedan fechas por Córdoba, ahí que mi productor está cerrando, David Centurión Quedan fechitas en Córdoba, así que tenemos que volver a Córdoba Todos los fines de semana, prácticamente Y no todos los fines de semana, pero siempre están ahí las fechas presentes Bueno, ¿y acá en San Juan, cuál es la actividad? Tenemos, mañana, mañana viernes viajamos para Hachal Estamos viernes y sábado con Juan Cruz Hacemos, yo abro con Folclore Juan Cruz cierra con el cierre bailable con Cuarteto Así que estamos muy contentos de llegar a Hachal Bueno, Juan Cruz es Juan Cruz Rufino Conocidísimo artista de San Juan Que ya en un ratito va a estar también con nosotros Así que vamos a hablar con Ema y después vamos a estar obviamente con Juan Cruz Así que en Hachal, ¿la primera vez que vas a ir a Hachal? Sí, es la primera vez que vamos a viajar a Hachal La primera vez que vinimos, teníamos la oportunidad de viajar Pero bueno, teníamos que volver sí o sí a Córdoba lo más antes posible Y no se dio, pero ahora se ha dado la oportunidad que viajemos a Hachal Bueno, Hachal, el interior de la provincia ¿Y cuántas actuaciones más vas a tener acá? ¿O hasta el momento es? Hicimos la primera cuando llegué, fue el domingo Llegamos domingo por la mañana, ¿no? El primero de mayo Festejamos el Día del Trabajador en Centro de Comercio, algo así Centro Empleado de Comercio Ahí, ahí en Rawson Así que la gente me recibió muy bien Eso también es importante por ahí de venir de otra provincia Por ahí es medio difícil conectarnos con otra provincia Así que no, me recibió muy bien y estuvo muy lindo Bueno, en San Juan el tema del folclore gusta mucho Me he dado cuenta que sí Y cuando hay promesas jóvenes que le hacen realmente muy bien Son muy bien aceptadas como te aceptan a vos, obviamente Muchas gracias Bueno, ¿qué vamos a comenzar a escuchar? Vamos a escuchar los temas ¿El primero cuál va a ser? Vamos a hacer Samba para Olvidar Vamos Samba para Olvidar Ema Cabral por Dinámica Lo escuchamos No sé para qué volviste Si ya he empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Y lo canta toda la casa y dice Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no quitará Solo una pobre canción Que da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi Samba para Olvidar Segundita nomás Mi Samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue Contigo Contigo mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barró Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor Llorando También olvidame amor Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi Samba para Olvidar Muy bien, espectacular Realmente, Emma Ha sido realmente impresionante El tema que has tenido la posibilidad de interpretar Recordame cómo viene tu vinculación con la música Desde muy pequeño, ¿no? Porque sos cualquiera tenés 18 años ¿Cómo es que se dio esto de la vinculación tuya con la música? Y bueno, ha comenzado desde muy chico, ¿no? Pero siempre, como siempre digo El que inicia, hace que inicie esta carrera tan linda, ¿no? Fue por mi abuelo Asensio Baleano El padre de mi mamá Fue quien me cayó un día De un día para otro Me cayó con una guitarra Dice, esto es para vos Yo quiero que aprendas Yo, ni siendo de familia música, ni nada Ni parte de mi mamá, ni mi papá Pero en tu casa En la casa de tus padres ¿Se escuchaba música folclórica? Sí, sí, la verdad que sí Siempre Mi papá le gustaba mucho O sea, era el amante del folclore Sí, le gustaba A todos les gusta el folclore Y bueno, salió mi abuelo con una guitarra Que quería que aprendiera Y todos los días me enseñaba una pieza ¿Él te enseñaba? No, no, no Mi abuelo tenía 83 años Cuando me regalaba la guitarra Y bueno, yo me fui solito Me enseñaba una pieza A escuchar un CD de los Matar que tenía Y todos los días lo escuchaba Hasta que se me fue desarrollando el oído, ¿no? Y a la peña que yo iba Me sentaba al frente Y cuando se bajaba la artista que estaba Le preguntaba Le digo, ¿cómo ponés los dedos? Me da, de curioso, ¿no? Pero fue toda la iniciativa por mi abuelo O sea, que aprendiste solo ¿Se puede decir? Aprendí solo, a oído A oído, sí A oído, sí Mirá que bien que ha ido tú eso O sea, no tuviste O no la fue descubriendo de a poco Claro, claro Y evidentemente Dice que uno Cuando aprende al oído Se hace también más O sea, canta mejor Más afinal Eso no sé ¿La afilación tiene algo que ver con eso? No, no sabría decir en ese sentido Pero que sí Me ha gustado siempre Todo este tiempo Descubrir yo las cosas, ¿no? He tenido, sí, la oportunidad De estudiar un tiempito En una academia Que se llama El Arbolito en Villa del Doctoral Que le mando Un fuerte abrazo A mi ex-profe Freddy Torres Así que, no Muy contento Y has tenido la posibilidad De estar en Cosquín En Jesús María En todos esos festivales Estuve en la peña más importante De Jesús María La peña de María Bonita Estuve dos años ahí Ojalá que sea pronto, ¿no? En el festival En el anfiteatro de Jesús María Bien Bien ¿Cosquín? No, no llegamos todavía por Cosquín No llegamos Solamente por televisión Por el momento Bueno Vamos a escuchar ya Para cerrar la nota ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a hacer Bajo la sombra de un árbol Una hermosa chacarera Que grabé con Juan Cruz Rufino En el tiempo de pandemia Cuando Juan viajó Para Córdoba Así que Siempre a donde voy Me encanta cantar Esta hermosa chacarera Que grabamos juntos Bueno Te deseamos mucha suerte Te deseamos obviamente Que vuelva las veces Que sea necesario Que tengas mucha suerte En San Juan Seguramente vas a tener suerte Porque a los sanjuaninos Nos gusta el folclore Y fundamentalmente Las voces realmente muy claras Y muy acordes Como la que tenemos Así que Bueno, muchas gracias Muchas gracias a usted Por abrirme las puertas otra vez Acá en este hermoso Te esperamos las veces Que sean necesarias Muchas gracias a todo El equipo de trabajo Que hacen todo lo posible Todos los diestos Así que muchas gracias Bueno Te escuchamos Bajo la sombra de un árbol Me hallaba casi dormido Que hermosa estaba la tarde Los árboles eran trinos Volaron mis sentimientos Colgados en un suspiro De pronto llegó una brisa Que olía viejo recuerdo Estaba todo presente Todo lo que yo más quiero Como si el tiempo se abriese Dejando ver su misterio No hay quien canta en esta tierra Como los pájaros cantan Son libres de darse al viento Son libres de la palabra Ser uno más en el aire A lo que al hombre le espanta De algún lugar por la tarde Salió una voz que me dijo Es bueno andar por el mundo Amar y sufrir olvido Sabiendo que aquí la vida Y la muerte tiene su sitio Para la gente de Córdoba ya Del cielo con una nube Pintada de oro encendido Entonces los pensamientos Cayeron encima mío Cuando me volví hacia el cielo La nube ya se había ido No pierda jamás de vista Los tonos de la inocencia Si al tiempo de los colores Volve cuantas veces puedan Y a tu corazón bordarlo Con hilo de transparencia No hay quien canta en esta tierra Como los pájaros cantan Son libres de darse al viento Son libres de la palabra Ser uno más en el aire A lo que al hombre le espanta De algún lugar por la tarde Salió una voz que me dijo Es bueno andar por el mundo Amar y sufrir olvido Sabiendo que aquí la vida Y la muerte tiene su sitio Muy bien Espectacular Emma Cabral Felicitaciones para Emma Cabral Felicitaciones todas las oportunidades Que tenga para Que tenga justamente Para venir a la provincia de San Juan Y todas las otras del mundo Sabe el pibe, ¿no? Sabe bueno Ah, es bueno